que entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde había una reunión a tres bandas, entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, para efectivamente intentar llegar a un acuerdo entre los tres. Y iba muy bien. A las 2 de la tarde yo llegué al Congreso, recibió una llamada de Luis, nuestro representante de Murcia, que estaba negociando, y me dijo, oye, pues esto está bastante bien, parece que sí, al 95, al 99%, Ciudadanos dice que firma, y a las 2 de la tarde parecía que todo iba muy bien. Un periodista me dice, oye, que ha dicho por ahí uno de Ciudadanos que Ciudadanos no negocia con Vox, que estáis tomando un café. Bueno, la primera reacción es un poco de sorpresa, será una broma, tal. Y a continuación a las 2 de la tarde el señor Villegas sale en sede parlamentaria aquí, en el Congreso, y dice que no van a firmar ningún acuerdo con Vox, que no se va a llegar a ningún acuerdo con Vox, y que no hay nada que hablar. Pues mire, las 5 horas que nos han hecho perder entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde, se pierden porque Ciudadanos no quiere firmar nada más, y todo demás son historias y líos y complicaciones.